Buenos resultados de la Rueda Estatal de Negocios que se realizó en Arandas. Los Comparadores Nacionales de Soriana se reunieron en el municipio para la Rueda Estatal de Negocios, en la que el pasado 18 y 19 de junio se realizó el evento, donde participaron alrededor de 100 empresas del estado de Jalisco, desde Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, la zona metropolitana de Guadalajara y Los Altos de Jalisco, entre otros. 76 empresas fueron aceptadas en esta Rueda de Negocios y 24 siguen aún en la lista de espera. El director de Promoción Económica comenta que este evento es el que ha tenido mayor aceptación, según lo relatan los gerentes de compras. Realmente cabe mencionar que este evento, que se realizó en Arandas, ha sido el que ha tenido el mayor porcentaje de aceptación de compradores, según lo relata la tienda Soriana, a través de sus gerentes de compras que vinieron, y la cual fue todo un éxito, la participación de Jalisco estuvo bien, y creo que reunirles 100 productos en un solo evento, pues sí ha sido muy productivo. Menciona que los productos elegidos serán vendidos en tiendas de Soriana del Estado y de ahí se harán las pruebas en los días patrios para ver cómo se mueve el producto y de esta manera determinar cuáles se posicionarán en el mercado. Cerca de 10 productos del municipio de Arandas fueron aceptados también en este proyecto y participarán con productos tales como calzado, tequila, chocolates y calentadores de comidas. ¡Gracias!